Y que onda mi gente, pues es el video de saludos del Facebook Empezamos con el primer saludito Es para Fernando Medina, saludote a él Es su jefita desde Mexicali, un besote para su jefa Iris Aceves, yo quiero saber que se siente Un saludote a Iris Aceves María del Socorro Díaz Velázquez para servirle a Dios Es su primera vez que le mando un saludo Quintita la muchacha Javi Flores, un saludote carnal Javi Flores Ramos Denis García, un saludote Inves Socta en la cola Gabriel Tiene un piñón de la verga Gabriel Aceves, no sé qué, un saludo Querido de la Riva, un saludote preciosa Nos vemos aquí en Cenada cuando venga Ok Un saludote muy especial Para mi hermosa administradora de la página Acción Poética Encenada Ana y Sánchez, un besote Dani Reina, un saludote Samanta Yusel, un saludote Luis Carlos Hernández, un saludote Antonio Sandoval Casasus, alias el... El Dudas Loquillo A Sirema Guzmán, alonesti Noiolita, un saludote Un saludote, estoy en acuerdo de aquella mañana Yolanda Ortiz, ay a ver vamos a ver su foto de perfil, mamita Un saludote Litzy García, a mí, a usted un saludote preciosa Amibicam, es un nombre raro, no, pero un saludo también De Tijuana, Tijuana, Oja, California Elisa Quintero, la pinche Isela Loquilla, un saludote Carla Cristina y Gaitán Romero Un saludote, mi hija, hasta las lomitas Un saludote bien especial A esta muchacha que quiero conocer Pero no se deja Celeste Monches Una chublada de mujer, eh Me la agreguen Saludotes a la muchacha hermosa de lentes Carla Hernández de Guzmán Saludos al señor Guzmán El Chapo Guzmán Todo pinche y se hajón todo, ojo Ok Eh, Bade de Jacqueline JB, ya te la saben, ya te la saben, mami Me la voy a robar Hoy, mañana No sé dónde estos Eh, ok Pierro, me faltan las cervezas nomás Pues que hoy ando calmadón Saludos a mi compita Luis Cuellar Y a toda la rafa del taller Ahí de Cuellar Custom Un saludote Calle 9 Al final de la 9 está el tallercito Para que le caigan Ok Alondra Lara Un saludote muchacha Gabriela Itati Nieto Un saludote preciosa Yadira Peralta Mmm, chiquilla Ana Gabriela Estrada Amaya Una de mis mejores vendedoras Eh, Claudia Itzayana Hernández Yo, un saludote para usted mujer Eh, Atsir Valle Estrejo Un saludote muchacha Estar guapetona Ricardo Jalavera Un saludo compita Un saludote desde Vamos a ver dónde está todo Lo tengo en Facebook Porque creo que no es de aquí Ensenada De, vive en el Parral Dice No sé dónde sea eso Pero, saludos Ok Carla Mendoza Me apunto Apuntes en el Saludote A la PJ Ávila de Tijuana Un saludote, mi hija Eh, José Gabriel Álvarez Un saludote Elisabeth Rodríguez Yo, saludote mi hija Eh, Carla Gm A la Brujita Sexy Eh, Denise MSO Imagino que maniera, ¿no? Muy guapa ella Eric Fonseca Un saludote compita Beito Salazar Entonces me acuerdo que no es Una salida, una cita romántica Tú y yo Vamos a ir pisteando En un lugar oscuro En un lugar oscuro En un lugar oscuro En un lugar oscuro Marcotraficante Piénsalo Piénsalo Eh Noemi Feache Mi amor Esta muchacha también Tengo muchas ganas de conocerla De Mexicali Todas las muchachas de Mexicali Están bien mamacitas Todas, no sé por qué Es pistolero Eh Ok Migdalia Robles Un saludote a la muchacha vestida De Supergear Anabel Castillo Mi vecina Itzel Orozco Un saludote Carlos López Un saludote Gabriela ¿Qué? Gabriela Reyes Un saludote muchacha Cristian Marroquín 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 Quín Quín Andy Yasmín Velázquez Un saludote Al Montana Que le gustan las flaky buenas Dice Y para mí que el Montana Está enamorado Del Ixayana Montaño No sé Por ahí me dijeran ¿No? Eh Ok Gabriela Mendoza Ya dijo caballero Ahí está mi gama Un saludote A la mamacita De la Siria Hernández Un saludote Y ya Nos vemos Me gana con el celular Lupita Estrada Un saludote Desde allá De los gabachos Creo que A mi comadre Cindy Raygosa Un saludote Y foto Para el Instagram ¿No? Para el Facebook Aquí Ariel Shakur Que es mi fan Número uno Un saludote A el chamaquito este Que siempre está A la línea A la Grisel Palacios A la cuata Y su hijo Logan Un saludote Un besote Lucero Miranda Un saludote Un saludote Que también se mira Antojable Alejandra Vargas Mi amor Alejandra Vargas Una señora ¿Verdad? ¿Verdad? Chiquirelli Danale Robles Un saludote A la muchacha Es hermosa Aquí es más Aquí está La mamacita De Tijuana Y si no es De Tijuana Margaña Jazz Mendivil Esa mujer Me la jalo Pensando en ella Es de Ah es de Nogales Sonora A la verga Esa que Vean su foto De perfil No más No más Así me gustan Jazz Mendivil Alejandra Vargas Que es un saludote Creo que es mi vecina Sí Que no sé Elizabeth Lozano Amigo A usted Guapetona Un saludote Aileen GM Un saludote Y eso fueron todos los saludos Espero les haya gustado Ya saben Denle like a la página De Acción Poética Sender Si en dos días No llega a los mil likes La voy a eliminar Mejor para Pues desactivo mi cuenta Para no causarles molestias Jajajaja Al rato